Buenas tardes y bienvenidos todos a la presentación de los directos. Buenas tardes. 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 Yo entiendo que si política viene de polis griego, que es ciudad, y están al servicio de la ciudad y del ciudadano, entiendo que sería el partido que hemos elegido los ciudadanos el que debería estar aquí esta tarde, aparte de todos los demás. Pero bueno, dicho esto, pues continuamos con el debate y decirles simplemente que agradecemos al Colegio de Arquitectos de Verdad que nos dejaran hacer esta presentación en sus locales y que además sintiéramos también su apoyo. Es decir, que no solamente contamos con el apoyo de los políticos, sino con muchas asociaciones, muchas plataformas, muchas asociaciones de vecinos. Es decir, esto no es un problema solamente de dos ni tres locos que se han puesto aquí a luchar contra el Metrotubus. Hay 10.000 firmas en el ayuntamiento, es decir, que yo creo que es una representación importante y desde luego ustedes miren, por ejemplo, para un autobús hemos cogido uno cualquiera de la periferia, la línea 17, que hace el recorrido hacia Corbar. Ustedes miren esa, es una de las partes, porque eso no recoge los horarios de sábado y domingo, que habría que estudiarse para poder saber a qué hora podemos salir de casa y cómo podemos llegar al centro. Ustedes se creen que esto es de adecido, a mí me parece un cúmulo de despropósitos tal que ya es hora que tomemos medidas y que esto se arregle de una vez por todas. ¿Cómo se arregla? Volviendo única y exclusivamente a lo anterior y después que hable con las asociaciones de vecinos, que hable con las plataformas y a partir de ahí iremos arreglando cosas, pero no al revés, estamos poniendo parches donde no se debe de arreglar nada, sino que hay que conducir todo más como estaba y a partir de ahí arreglar algo. Pero bueno, nosotros ya no hablamos más y damos paso a los políticos para que ustedes se olgan lo que realmente tienen que esperar. Muchas gracias por su asistencia. Iniciando el orden de intervenciones, el primero, como mayor intervención, será a cargo de Pedro Casares, en nombre del Partido Socialista Obrero Suétero. Gracias. 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 Gracias a todos y a todas las que nos acompañan en esta tarde por querer contribuir al debate y, en definitiva, a mejorar nuestra ciudad, a mejorar Santander, que para eso estamos aquí. Especialmente gracias al colegio de arquitectos por siempre ceder estos espacios para la reflexión y el debate y, por supuesto, y me van a permitir que lo diga al principio, gracias a la plataforma del transporte en Santander y a ese movimiento ciudadano que se ha constituido en la ciudad... No sé si se escucha bien, no sé si se escucha bien. Y, a veces, ese trabajo nunca tiene, desde luego, la gratificación y, en este caso, yo quiero darles las gracias a todos ellos. Y lamento, y sinceramente lo digo y lo critico, que hoy el Partido Popular, que el equipo de gobierno no haya querido venir a este debate y, especialmente, a escuchar a la ciudadanía. No entiendo la política sin estar en contacto con los ciudadanos, sin escuchar a la gente y hoy el Partido Popular tenía una oportunidad de dar explicaciones aquí con el resto de partidos políticos del ayuntamiento o con el resto de partidos políticos de Santander y no ha querido. Bueno, Carmen lo decía, ¿no?, la portavoz de la plataforma, lo que queréis o lo que creo que quiere la mayor parte de los ciudadanos de Santander es paralizar el Metrotubus y volver atrás a la situación anterior al 1 de febrero. Casi con esto creo que está todo dicho, volver al sistema anterior y, sobre ese, trabajar en las mejoras. Sí que quería hacer algunas reflexiones, pero yo creo que la idea central en esta mesa que redota de este debate, esto lo tenemos todos claro, pero por avanzar en alguna propuesta y alguna dirigida especialmente al Partido Popular. Yo le pido a la alcaldesa de Santander, a Gemma Igual, que además, después ha tardado casi dos meses de reconocer el error, le pido ahora que no basta con reconocer el error, que si reconoce el error y si es coherente, cualquiera cuando cometemos un error y está en nuestras manos, pues rectificamos y damos marcha atrás. Esto sería lo razonable, porque si no es teatro y si no es, no se sabe muy bien el qué. Pero si dice que ha cometido un error, lo tiene fácil, dar marcha atrás. Y además, si fuese la alcaldesa de todos los santanderinos, las santanderinas, se daría cuenta de algo, y esto lo van a entender ustedes también muy fácil, que no había pasado antes en Santander. ¿Alguien recuerda en Santander movilizaciones como las que tuvieron lugar hace escasas semanas por un tema de política local? ¿Alguien recuerda que en Santander saliesen a la calle cerca de 5.000 personas para defender un tema de política local? No, ¿verdad? Bueno, pues esto ya de idea del descontento ciudadano, si a esto unimos las 10.000 firmas y la opinión mayoritaria de los partidos políticos, que representamos, por cierto, a la mayoría de los ciudadanos, aunque no tengamos mayoría del pleno del ayuntamiento de Santander y la tenga el Partido Popular con un concejal ex de ciudadanos, no quiere decir que tenga la representación de la mayoría de los votos de los ciudadanos. Y yo simplemente por dar dos ideas. El Partido Popular, y hay que decirlo, no ha contado con nadie a la hora de elaborar el proyecto de Metroturs. No escucharon a nadie. No escucharon a los representantes de las asociaciones de vecinos, no escucharon a los usuarios. Hoy hay también aquí trabajadores de Turs. No escucharon a los trabajadores de Turs, no escucharon a la policía local, no escucharon a los agentes de movilidad, no escucharon a las asociaciones de consumidores y usuarios, no escucharon a los partidos políticos, no escucharon a nadie. Y ahora se sorprende que la mayor parte de los ciudadanos, pues digamos, no al Metroturs. Y además es que el Metroturs, porque vosotros lo vivís, lo padecéis, yo creo que esto es la palabra, padecéis todos los días el error de montaros a un transporte público, no forma parte, y es algo que creo que en esta mesa redonda no podemos hablar, no forma parte de un modelo de movilidad para toda la ciudad de Santander. El Partido Popular me gusta mucho, los grandes proyectos, las infografías y el Metroturs. El nombre, muy composo él, el Metroturs. Pero no forma parte de un modelo en el que hablemos de movilidad sostenible, de la integración del peatón, de la bici, de la peatonalización de calles, de los aparcamientos, de aparcamientos disuasorios. De todo esto el Partido Popular no habla, va a parches y hoy ha presentado un proyecto que ha costado a los santanderinos, no al Partido Popular, a nosotros, a los santanderinos, 7 millones de euros. 7 millones de euros que ponen en manifiesto algo muy caro, que después de haber gastado 7 millones de euros, el transporte público en Santander está peor. Esto no lo puede discutir, no lo puede discutir nadie. Hoy el transporte en Santander está peor. Por tanto, ¿qué intereses había en gastarse 7 millones de euros en obras, en comprar nuevos autobuses articulados, si el transporte público está peor? Y me pregunto más, en estos parches continuamente que está haciendo el Partido Popular, que ya hemos perdido la cuenta de cuántos cambios están haciendo, la gente ahora tiene un lío en la cabeza enorme con el transporte público porque ya no sabe dónde va y dónde vive su autobús. Si en las horas punta, que es donde más usuarios hay, el Partido Popular suprime los transbordos y se supone que los transbordos eran lo bueno de este proyecto, ¿qué sentido entonces tiene el proyecto? ¿Por qué no da marcha atrás? Bueno, esta es la reflexión en esta primera intervención inicial que quería transmitirnos porque creo que lo más importante desde nuestras intervenciones, que seguro algunas ideas se habrán emitido, es poder escucharos a vosotros y que se produzcan los debates. Por tanto, termino, el Partido Socialista lo tiene claro, dar marcha atrás en el proyecto, el BetoTours, paralizarlo, volver al sistema interior y consensuar con todos el futuro del transporte público que claro que hay que hacer mejoras, claro que hay que mejorar algunas cosas fruto de la expansión de la ciudad, pero contando con todos y con todas y por supuesto el compromiso que adquirimos también hoy con una plataforma de transporte que sois los que padecen esta situación. Muchas gracias. Tiene la palabra José María Fuentes Vila, del Partido Generalista de la Ciudad. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias a la plataforma por la invitación cursada para participar activamente en este encuentro y por tanto en este feedback con los vecinos. Desde luego, lo que en la pasada legislatura el exalcalde de Santander llamó Plata Formitis con una suerte de desprecio a la voz de los ciudadanos hoy es la voz de los ciudadanos legítima y soberana que por fin considero somos, sois conscientes de que el destino de esta ciudad, la ciudad de Cantabria está en manos de los santanderinos y santanderinas y no de un equipo de gobierno. Llegué a la concejalía y a la representación de los regionalistas que se presentaron justamente a la vez que llego de la serna dentro de las 12 años, hace la juerga y hemos podido constatar la evolución y la decadencia, a mi entender, de esta ciudad. Y desde luego, a mi entender, la movilidad es lo que determina la modernidad de la ciudad, la movilidad es la que determina la cohesión territorial y en definitiva las cuentas la cohesión social. Y sin embargo, como decía hace algunos meses a la alcaldesa de Santander, ustedes han hecho la política a cachucos, de isletas, de parches y la movilidad se ha convertido en el gran agujero negro, en el gran mapa negro de la realidad de Santander y de su bebé. En septiembre, cuando todavía no estábamos a 31 de enero, ya le dijimos a la alcaldesa, oiga por favor, borre esto, borre las rayas, porque los vecinos de Santander lo que nos dicen en la calle es, oye José María, esto lo quitarán, ¿no?, sin autobuses, esto lo quitarán. El Metrotour es una composa expresión que yo conozco básicamente de grandes capitales, pero fundamentalmente aquellas en las que no es viable la posibilidad de hacer metros subterráneos. En Quito, en Bogotá, existe el Metrotour, lo que llaman allí los Milenium, y que son estructuras que tendrían que tener la rapidez, la cobertura, la accesibilidad de los metros subterráneos. Eso es un punto. El carril bus que se ha hecho aquí, todavía yo, sinceramente, no encuentro cuál es el sentido. Nosotros en 2016 dijimos, más frecuencias, más conductores, más autobuses. Esto es lo que exigimos en su momento, o pedimos en su momento, ante un equipo de gobierno inaccesible a la escucha activa de los vecinos de Santander. Y mientras esto iba ocurriendo, y en años anteriores, como ha indicado Pedro, el despropósito de la movilidad iba también a cachotos. Si era pedatomitaciones, eran, sin realmente tener en cuenta la planificación estratégica y la accesibilidad a los lugares de pedatomitación. Si eran carriles bici, o central bici, o aceler bici, lo fueron, porque necesitaba el exalcalde de Santander justificar X kilómetros de carril bici o de aceler bici frente a la candidatura capital europea de la cultura 2016. Si era accesibilidad transversal pedatonal, se negaban rotundamente en aquel momento, desde el año 2010-2011, a las carreras mecánicas. Esto ha sido una orgía de las carreras mecánicas. Y bueno, entonces nos encontramos con el despropósito sistemático de lo que ha supuesto, lo que los vecinos, por ejemplo, de Santander, comentaban, que llegan a plantearse que se encuentren en la periferia. Cuando no estaban, cuando vuelto a Montes, a Santander y a Peña Castillo no eran periferia, eran barrios de Santander, que fueron las demás pedanías. Y ahora se siente periferia. Ha desconectado este modelo a los vecinos de Santander, de la realidad, de la opinión, de la ciudad. Esto es un despropósito mayúsculo. Por lo tanto, es lo que venimos diciendo, insisto, desde 2016, y que hemos llevado a operaciones al pleno sistemáticamente junto con el resto de compañeros y compañeras de la oposición. En definitivas cuentas, creemos que esto hay que pararlo, hay que parar esta realidad absolutamente surrealista en una ciudad que además pierde pulso, pierde las zonas y justo en una ciudad donde va envejeciendo, los más perjudicados han sido las personas mayores. Si pocos queramos y somos cada vez más mayores, vamos a perjudicar a quienes más usan el servicio público, que además espero que sea público. Porque si el discurso y el relato y el imaginario del Partido Popular está en los servicios públicos, tienen que ser rectables, tenemos un problema de la misión. Por lo tanto, esperamos que esa idea no esté rondando en la cabeza del Partido Popular para que este modelo de respuesta público empiece a ser seguro público hasta ser privado. Y esto es algo que también nos preocupa muchísimo. En definitivas cuentas, nuestra posición ha sido no rotundo, más frecuencias, más autobuses, más conductores. Y se va a entender, en 2011, se llevó al pleno de Santander la transferencia de 400.000 euros de Deptus a Santurban. El motivo es que el intento no tenía intención de sacar la oferta pública de empleo para los asuntos. Muchas gracias. Muchas gracias. María, tiene la palabra Antonio Macecón, que es el presidente de la Comisión. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por la invitación y por haber asistido a este coloquio, a esta charla. Que en esta ciudad nos hacen falta muchos actos como este, donde quienes estamos desarrollando una labor en la institución de turno, en este caso de Ayuntamiento, que nos podamos juntar con la ciudadanía a debatir sobre estas cuestiones. Porque esa es quizás la clave de por qué estamos aquí hoy. La falta de participación de la ciudadanía en todo. En todo aquello de relativa importancia que concierne a la vida de todos. A la ciudad y, por lo tanto, a la vida de todos y cada uno de sus ciudadanos. No tiene mucho sentido, bueno, tiene sentido también, obviamente, hablar de movilidad, pero no tiene demasiado sentido hablar de qué modelo de movilidad queremos, si previamente o al mismo tiempo no hablamos de qué modelo de ciudad queremos. Y yo creo que a la ciudadanía de Santander, y ese es el gran problema, en ningún momento se le ha preguntado ni una cosa ni otra. Estamos hoy aquí criticando, intentando llegar incluso a un acuerdo sobre cómo podemos dejar atrás este modelo de transporte que nos ha impuesto el Ayuntamiento, porque el modelo de ciudad que a mí me ha querido imponer este equipo de gobierno es un modelo de ciudad que se ha hecho sin consenso. Es un modelo de ciudad que tenía su máxima expresión en ese plan general de ordenación urbana, que ha sido anulado por los tribunales, que establecía una serie de criterios para su desarrollo, a cada cual más denuncial, pero el principal de todos ellos era que esta ciudad iba a tener 260 mil habitantes para 2024. Y, por lo tanto, iba a tener un desarrollo urbanístico de aproximadamente 80% de su suelo para el 2020. Y a partir de ese concepto de ciudad, que se desarrolló sin participación ciudadana ninguna, pues se han ido desarrollándose y han ido produciéndose otros hechos, con mayor o menor aceptación, hasta que hemos visto cómo el equipo de gobierno trataba de imponer su modelo de transporte adecuado a ese modelo de ciudad. Como digo, la participación es necesaria. Esto no va de que nosotros vengamos aquí y expresemos qué modelo de ciudad queremos o qué modelo de transporte público queremos, sino que haya una interacción entre la ciudadanía y los representantes públicos y entre todos sepamos qué es realmente lo que necesitamos, tanto a corto como a medio plazo. Lo contrario es la idea feliz de un político, un iluminado, que solo maneja un modelo de ciudad que está en su imaginación y posteriormente nos quiere imponer a todos ese modelo de ciudad, puesto lo que cueste. Es lo que ha pasado con este equipo de gobierno, es lo que sigue ocurriendo y esto no va a cesar. En relación al plan general de ordenación urbana que determina este modelo de transporte, lo que están esperando es que la infraestructura cuya declaración de ilegalidad anuló ese plan general, pues se declare legal y siga adelante con su plan general. Y siga adelante con su plan general, y siga adelante con su modelo de humilidad, con el Metrotus, etc. Yendo ya al propio Metrotus, evidentemente, hemos manifestado en diferentes ocasiones, y esto ya es reiterativo, estamos por supuesto en contra de este modelo, lo criticamos, lo mismo que todos los que estamos en esta misa desde el primer momento. Nuestro modelo de ciudad, una ciudad mucho más sostenible, el modelo que nosotros defendemos, mucho más compacto, o sea, de acercamiento de los servicios básicos a los ciudadanos, obviamente apuesta por una mayor peatonalización, la construcción de carriles, la progresiva implantación de un modelo público de transporte eficiente, etc. Pero todo esto hay que hacerlo con racionalidad, hay que hacerlo atendiendo a la coyuntura y al contexto en el que actualmente nos movemos. Como digo, no se puede idealizar un modelo e implantarlo sin tener en cuenta qué ciudad es la que tenemos y en qué ciudad vivimos. Y por eso, al mismo tiempo que nosotros criticábamos el modelo del Metrotus, planteábamos alternativas, que es una de las grandes mentiras que el equipo de gobierno ha ido manifestando durante todos estos meses. Desde la oposición nos han planteado alternativas. Evidentemente, defendíamos para el transporte público, el servicio municipal de transporte urbano, como soluciones para posibles deficiencias. Y así lo hemos presentado a través de mociones en el pleno de Ayuntamiento de Santander. Es un incremento del número de conductores, un incremento del presupuesto de gasto, un incremento del número de autobuses, una reestructuración de las líneas, incrementando su trazado, alargando su trazado, llegando allí donde se requiriese. Y sobre todo también, tanto a nosotros como a otros grupos, defendiendo otros modelos o otros servicios que actualmente no tenemos. En el contacto precisamente con los ciudadanos, atendiendo a esa realidad, la población, también entrada en edad que hay en la ciudad de Santander, te das cuenta que mucha gente, igual que tienes una necesidad de un desplazamiento cercano, el actual modelo les obligaría, para desplazarse a un kilómetro, pues ir a un intercambiador, volver, perder una hora, cuando debería haber un servicio de cercanías. Hemos defendido a través de propuestas en mociones un modelo intermodal, sobre todo un modelo de transporte público, que piense en Santander en condición con sus municipios cercanos, con su entorno y con una realidad, que es también derivada de las políticas que ha llevado a cabo el gobierno municipal durante todos estos últimos años. Muchos santanderinos se han ido a vivir a su entorno, buscan servicios aquí, quieren comprar aquí, y necesitan que ese modelo de transporte público esté coordinado con los municipios del entorno. Y el enfoque del equipo de gobierno municipal es que Santander es una isla desierta, que tiene que llegar a Cedrondro, y que no tenemos que negociar nada con nada. Muchísimas gracias Antonio. Tiene la palabra Miguel Sala, concejal o izquierdo de la mesa. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Con este diagnóstico, está que lo que hay que hacer, hace falta desintentigar el uso del vehículo particular en el centro de Santander, hace falta de progresismo, mediante parques disfrazorios bien conectados con el transporte público, que la gente puede desplazarse al centro cómodamente, hacer sus gestiones a trabajar sin condensar el centro de Santander, hace falta ya acuerdos con distintas administraciones para evitar que los autobusos de la institución de la ciudad de Santander, en el centro de Santander, hace falta de transporte rural, hace falta de una salida al parking de los residentes en Santander, una salida que no dependa suficientemente de la demanda asolente, para ello que nadie lo va a comprar un parking, ya se ha visto que los parques que se han construido por este tipo de gobierno son inútiles e ineficientes porque no hay demanda que pueda atender el precio de las patas de aparcamiento. Hace falta ya que un acuerdo con la autoridad autonómica, a través de un consorcio, como tenemos que llamarlo, que gestione ese conflicto de transporte público metropolitano y con disfrazorios en Santander, hace falta potenciar los peatones, a manera que se queda como transporte alternativo, principalmente los peatones de transporte público. ¿Qué es lo que he hecho hoy en el momento de Santander? Por qué puedo que no vaya. Inversiones publicitarias, se hablo de un teligero, se hablo de un enorme número de los gastos a las cosas transversales. Se han construido patrines sin ninguna utilidad. Resulta el juicio económico cuantificar el pagamentamiento de varios millones de euros, que entienden a este por parte de los tribunales. Y, por más, la gran movilidad, en transporte público, se ha hecho el Metrolux, que es una especie de herencia de aquel que viene por el teligero del señor de la Serna, que lo que ha hecho, básicamente, es estropear a lo que funciona la violencia. Se pueden adoptar medidas de racionalizar el transporte público municipal. Se deberían, o tal de margen, en sus manos, el Tours de Santander para mejorar y para racionalizar las líneas. Pero lo que ha hecho el Ayuntamiento de Santander es estabilizar líneas, privatizarlas, algo que es insostenible si se pretende extender a todas las líneas de Santander, a todas las líneas de Santander, y montar este numerito, llamado Metrolux, que es más que un barril bus intermitente, que es un viagullés, estar pendiente de conocer con análisis gerales y comprar un fotobús a través del renting y destruir la conexión del centro de Santander con la periferia de Santander, que son los barrios que más demanda tiene el transporte público, más lo necesita. Incluso, el propio análisis que se hacía en el Plan de Moría Sostenible, que se hacía por la Universidad de Santander en su día, decía que la parte, lo más esencial, lo más importante donde estaba el eje entre fallar y acertar era el transbordo, que es lo que ha fracasado por completo. Este era un sistema inútil, por completo. Entonces, lo que queremos es decir, que es un proceso participado por todos los vecinos, que ahora se ha estado realizando afortunadamente, cuáles son los problemas de transporte público, cuáles son, sobre todo, las opciones propias problemas, creo que los hacemos todos, de la Moría Sostenible en Santander. Y creo que esta movilización ciudadana que ha establecido este debate, que estoy intentando participar, va a favorecer que de aquí en adelante, en el futuro, estemos en un tipo de gobierno distinto, se pueda abordar estos problemas de forma participada por todas las ciudades. Muchas gracias, Miguel. Tiene la palabra Tatiana Yáñez, Animos Santander, si se puede. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, yo quería agradecer a la Panatruma por esta iniciativa y por algunos invitados, me encantaría estar aquí, y sobre todo a los vecinos, a los que estáis aquí y a todos en definitiva los que no os habéis puesto de perfil con este tema, los que no habéis agachado las orejas y habéis salido a la calle a protestar, a firmar, porque gracias a vosotros que esto sigue en marcha, se sigue oyendo la queja en la calle, nosotros llevamos semanas recibiendo quejas de vecinos, desde vecinos que tienen problemas para visitar a sus familiares en residencias, para ver a sus familiares en ciego, e incluso vindo para acá, que han dado un besazo en la vecina, diciendo, Tatiana, por favor, no puedo asistir, trasladarle ese problema que tenemos en la zona de la autovía con el autobús, y bueno, los compañeros ya han dicho básicamente todos los problemas que tenemos a nivel técnico, la homografía de la ciudad, el modelo de ciudad, y todo lo que, el trastorno que está suponiendo del Metrotus, así que quería incidir un poco en la noticia que hemos dado esta mañana sobre el infame que habíamos hecho, y que ha desverado que el verdadero coste del Metrotus no es de 7 millones, sino de 20 millones. El equipo de Uribe ha mentido, no sé si sentido, hemos realizado durante días un enfoque, varios compañeros y yo, en colaboración con un abogado urbanista, y hemos descubierto diversas partidas ocultas en el presupuesto, y en todas ellas ha habido un aumento en los contratos que se han hecho, las partidas que se han hecho los gastos del año pasado, y el aumento, en realidad, que han calculado a 10 años de 7 millones, es de 20, porque han subido diferentes partidas desde lo que hablamos de la privatización. Ahora mismo estamos hablando de que la privatización, que ya era considerable, de 2,2 millones, ha subido a 2,6 millones, justo cuando se ponía en marcha el Metrotus, de líneas que no, que el sistema de Metrotus no ha sido capaz de absorber, entonces ahora mismo estamos hablando de un 13% del presupuesto de Metrotus, de todo, contándolo todo, con un 30% en vías privatizadas. Y eso va en aumento, es uno de los problemas que están en aumento, y hemos contrapartidas de todo, desde limpieza, de mantenimiento, porque esos autobuses, obviamente, no han podido esconderlos. El equipo de gobierno simplemente ha sacado las partidas más escandalosas, las ha reconocido en los 7 millones, las partidas que era posible que los ciudadanos no viesen, era imposible que los ciudadanos no viesen autobuses articulados nuevos, era imposible que no viesen las artesinas, pero todo el trascunto que hay detrás, eso los ciudadanos no ven, y es lo que han ocultado, porque esos autobuses necesitan mantenimiento, ni tan limpieza, ni tan seguros, ni tan gente que los conduzca. En todas esas partidas ha habido un aumento considerable, y como ya decimos, de 12,3 millones cada uno, que en esos 10 años con las subidas, incluyendo los 7 millones que se han reconocido, va a ser una cifra cercana a los 20 millones de euros, básicamente, ahora la alcaldesa y el... Y el exalcante, ahora mismo en su día, nos han inventado, nos han inventado, porque no es un gasto sobrevenido, no es un gasto que se haya encontrado ahora de pronto, y si en el hipotético caso de que hubiesen sido negligentes y no hubiesen contado con ello, habían tenido que reconocerlo hace meses, cuando estuvieron diseñando y preparando el presupuesto, por lo cual es obvio que el engaño ha sido deliberado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Martiana. A continuación, tiene la palabra Marco Gutiérrez Llanio, por ciudadano. ¿Se me oye bien? Bueno, muchas gracias, Lo primero, dar las gracias a quien ha organizado todo esto, que creo que es necesario, sobre todo en un tema tan importante como el Trotus. Y bueno, comentaros que yo me había preparado una exposición pensando, incluso de mí, que el Partido Popular, que tiene intención de mejorar las cosas, de funcionar las cosas, pues se va a aparecer y se va a presentar. Así que seré bastante breve. Lo principal, bueno, creo que la mayoría de las cosas lo han hecho mis compañeros de mesa. Y bueno, comentar un poquitín que este proyecto no es un proyecto de Santander, es un proyecto del Partido Popular, con el dinero de todos los santandereños. Creo que lo más grave es eso. No sé si ya son 7 millones, 20 millones, que es aún más grande. Lo más importante es que al final han hecho un cambio necesario para su proyecto, porque, bueno, tenemos un sistema de transporte. No, no es un problema. No es un problema. Mejorable. Pero lo que han hecho es, a 1 de febrero, hacer un cambio radical de todas las líneas. Y hoy en día siguen diciendo que van a mejorar, que van a solucionar las cosas. Y lo que es cierto es que los parches son cambios que a día de hoy no sabemos ninguno. Sabemos por las mañanas, ni qué artículos vamos a coger, ni a qué hora, ni siquiera a dónde vamos a llegar. Bueno, sí, a un intercambio de los programas. Al final los perjudicados, pues bueno, hemos ido todos. Ha invertido nuestro dinero en perjudicarnos a todos. El sentido que tiene, bajo nuestro punto de vista, es ninguno, pues que nos habla por ninguna persona usuaria del autobús. Como ahora en el caso, os contaré, ya que no veo la de cierta disposición porque no hay el Partido Popular, como ahora en el caso, os contaré que yo, para ir a trabajar, cogía el autobús, ahora voy el coche, y el cambio ha sido, pues nada, de llegar a un intercambiador y tener que esperar 35 minutos al siguiente autobús para que me lleve a la oficina. Esa ha sido mi experiencia con el Metroturso. Me imagino que aquí, como todos, tendremos historias para contar y para no dormir. Bien, nosotros lo que pedimos a los responsables, en este caso es el equipo de gobierno del Partido Popular, es que pongan una solución inmediata. Una solución para que sea un proyecto de todos los santanderinos, no su proyecto. Y que sea de una forma sensata, que se vuelva a todas las líneas que conocíamos antes, que toda la gente pueda llegar a la hora de su trabajo, que todo el mundo sepa que el autobús va a coger el día siguiente por la mañana, y que se siente hablar con las partes implicadas para que ese dinero que ya se ha gastado no se tire a la basura. No podemos permitir que el Partido Popular, por su mala gestión, que últimamente nos tiene muy acostumbrados, permitamos que ese dinero que ya se ha gastado lo tiremos a la basura. Así que nada más, muchas gracias a todos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.